Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora. Queremos darle las gracias a todos los que nos siguen por Audioboom con los podcasts, por Google Podcast, por iTunes, Apple, los que nos siguen por Spotify, por Spotify, los que nos siguen también por YouTube, los que nos siguen por Tuning, donde tenemos nuestra radio y usted puede escuchar los 24 horas, los que nos siguen por supuesto en Facebook también. Y gracias, de verdad, estamos sumamente contentos y hemos visto cómo nuestra audiencia ha aumentado. Tenemos oyentes en California, tenemos oyentes en Londres. El otro día vi en las estadísticas que tenemos un oyente de Rusia, de la Federación Rusa. Y yo espero que ese hable por lo menos español para que nos entienda. Carlos Chardón, buenas noches. Buenas noches, Ray. Bueno, vamos inmediatamente a analizar todo lo que está pasando en el día de hoy. Hay varias noticias que están llegando. Bueno, el gobierno sigue cerrado y fue un día donde 800 mil personas no recibieron su cheque. En Puerto Rico también ya está saliendo la noticia de que el crimen está bastante alto y hay controversias con el superintendente de la policía. Pero hablando de eso, en Florida, ustedes saben que tenemos un nuevo gobernador. Es el gobernador Ron DeSantis, republicano, es el que sustituyó al nuevo senador Reese Scott. Ya tomó su primera decisión que tiene que ver con el condado de Broward, que es en el sur de la Florida. Despidió al sheriff del condado de Broward, que fue el sheriff que estuvo en medio de la situación de la escuela de Parkland, donde el joven Nicolás Cruz mató a varios estudiantes. Carlos Chardón, buenas noches. Mira, eso era de esperanzas. La situación de Parkland claramente es una situación increíblemente difícil. No hay lo que se probó era que no había un protocolo. Por eso no había una manera fija de tratar con el asunto de lo que sucedió allí. Ahora mismo no me puedo acordar de las diferentes situaciones que había. Bueno, yo sí, yo sí, yo sí te voy a decir algunas, porque mira, cuando cuando salió el tema de de Parkland, una cosa de las que de las que hablaron es que, número uno, que la policía no tomó, no hizo las cosas como tenía que hacer. No, no, el 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 muchacho se escapó y pasó por el lado y nadie se dio cuenta. Y después de eso, durante la investigación, tampoco el sheriff había aumentado la seguridad. Bueno, la verdad es que este sheriff estaba en bastante controversia y no sé por qué no lo habían despedido antes. Bueno, pero siempre un nuevo gobernador, el gobernador anterior no se iba a meter en eso. Era candidato a senador. Y este simplemente tan pronto llegó, pues limpió la casa. Y eso era. Carlos, ahora entonces lo que te lo que te pregunto es ya ya Ron DeSantis nos está diciendo cuál es su estilo. O sea, por ejemplo, si si tú lo fueras a leer, si tú fueras a leer a Ron DeSantis, y si tú fueras a leer cómo podría ser la administración de Ron DeSantis, a qué conclusión tú llegarías. Porque fíjate que él no esperó un mes para estudiar el caso. Cuando tú despides a una persona ya en el día a un par de días de tú haber llegado allí, es porque ya tú venías con la mente de que este no puede estar ahí. Pues no vamos a ponerlo de otra manera. La decisión fue fundamentalmente política. Por consiguiente, no había que examinarla mucho. Perdóname, Carlos, vamos a para ahí que me pusiste a patinar. Me estaba dando mi copita de vino aquí en el análisis de viernes. Y, espérate, la decisión fue, repíteme eso. Fundamentalmente política. Y cuando se toman el día de política no hay que analizar la cuenta mucho. Este fue lo que tú has dicho. Esto fue, es, mira, esto es como yo voy a actuar. Aquí está mi gobierno. Ya estoy mandando una señal de cómo yo soy. O sea, no, no, no doy segundas oportunidades. Eso es lo que él dijo fundamentalmente. Al mismo tiempo que interesante, porque el senador, que ahora es senador, que antes era gobernador, no actuó en lo más mínimo en el condado de Broward. Bueno, ¿será que él necesitaba esos votos? Bueno, acuérdate que Broward es uno de los puntos contenciosos. Definitivamente, él es inmensamente demócrata. Claro, y era donde por poco le robaban las elecciones a Riz Scott. Correcto. De hecho, ahí lo estamos viendo en pantalla, Riz Scott, con Scott Israel, que es como se llama el sheriff, que fue despedido hoy por el nuevo gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que ya tomó su primera decisión y lo sacó. Interesante esto, Carlos. Ahora, por otra parte, en otras noticias, que se ha estado analizando en los medios, que se ha estado tocando por el cierre del gobierno y hoy que alrededor de 800.000 empleados federales no recibieron su cheque. Bueno, ya las protestas, ya las está tomando la prensa. Vi muchísimas fotografías, vi muchos videos que decían, nosotros somos seres humanos, nosotros tenemos que pagar la casa, yo tengo que pagar la mensualidad, las deudas lo esperan. Son 800.000 personas, multiplícate eso por dos, tal vez tres adultos en la casa, donde sean posiblemente tres adultos. 2.4 millones de personas. Definitivamente, de personas no, de votos. De votos, de votos, sí, de votos, vamos a verlo así. Oye, ahí están los votos por los cuales ganó el presidente en varios estados. ¿Hasta cuándo va? Hay senadores, hay senadores y representantes republicanos que le están diciendo al presidente nos está haciendo daño. ¿Hasta cuándo van a poder, ¿hasta cuándo va a poder aguantar Donald Trump? Bueno, hoy ya surgió otra situación. ¿Tú sabes que había, insistía en que iba a declarar una emergencia nacional? Y él decía, y los abogados me han dicho de que yo puedo hacer todo esto y que ese es mi poder, y dije, ¿qué hace? Pues mira, hoy admite, primero, no voy a declararla por ahora, y cuando le preguntan los periodistas si le dicen, ¿será porque esto pudiera acabar en las cortes? el presidente aceptó que pudiera haber litigios sobre ellos. Si hay litigios, el poder absoluto que él dijo que tenía no lo tiene. Y mírate entonces, vamos al propio paso, vamos a decir que va a una corte, se ve una corte de primera instancia declaran a favor de él o en contra de lo que sea, va a una de apelaciones declaran a favor o en contra y después tendría que acabar en la corte suprema y en la corte suprema se supone que tenga mayoría absoluta, cinco votos se supone que ya tenga. Si no lo logra sería una pérdida si no lo logra sería una pérdida para él, o sea, si no lo logra le quitaría, le debilitaría su fortaleza. Lo que dice, lo que diría es que todo es como dicen los americanos hot air, que no hay verdaderamente poder en su presidencia. Ok. Porque ahora mismo está enfrentado con la señora Pelosi a quien le preguntó a la prensa si usted entiende que es igual de poderosa que el presidente Trump. ¿Cuál fue la contestación de ella? Le encontré genial. ¿Cuál fue? Lo dice la constitución. ¿Oíste eso? Lo dice la constitución. Y es verdad, eso es lo que dice la constitución. El speaker de la cámara está al mismo nivel en rango que el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Corte suplema. ¡Guau! Yo no sabía eso, Carlos, pero, o sea, claro, nosotros tenemos una mentalidad de que el presidente es el que manda, claro, porque tenemos en mente los presidentes de las compañías y pensamos que el gobierno funciona como una compañía que tiene su presidente y ese es el que manda, pero... Bueno, también por la influencia monárquica los reyes eran los que mandaban, ¿ves? Claro, o sea, pero lo que están diciendo es que aquí no es así, o sea... No es así, la constitución americana dice que hay tres cuerpos diferentes, el ejecutivo, el legislativo y la Corte Suprema y los tres están al mismo nivel y el jefe de cada uno está al mismo nivel que el otro. Ok, ok, bueno, interesante eso, interesante el punto... Eso no dice la constitución, pero esa es la manera que se hace... Claro, pero eso lo dijo la Pelosi y digo, pero no, la Nancy Pelosi, no quiero sonar respectivo. No, 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 la señora Pelosi dijo eso y yo creo que fue una constitución, una contestación genial y eso es bien importante porque al mismo tiempo venga acá, está enfrentado a ella, está pidiendo la batalla, trata de dar la batalla por otro lado, ¿se puede dar el lujo de perder la otra batalla también? No. En la Corte Suprema, la cual se supone que él lo mire. Bueno, buen punto eso. Carlos, tengo una noticia aquí, hay una, un titular que lo saca Fox News y es que hay una palabra que es popping, pooping, es como como poop, como, no sé, como excremento. Entonces, Whoopi Warburg, una artista del programa The View, Whoopi Warburg, que ha sido una defensora grandísima de los demócratas en su programa y ese programa ha sido un programa defensor grandísimo de las posturas liberales, lanzó una fuerte crítica en contra de la nueva congresista Alexandra Ocasio, donde le dijo que parara de hacer pooping, o sea, de, en español, de evacuarse, la palabra es otra, ¿verdad? Pero lo voy a decir más fino, que parara de evacuarse en los congresistas demócratas. Whoopi Warburg, quien es defensora de las posturas como las de Alexandra Ocasio, le dijo, ya está bueno de que dejes de estar embarrándote encima de, de los congresistas demócratas que llevan más tiempo que tú y le dijo, primero aprende a caminar, aprende a caminar allí y luego puedes hablar de ellos, o sea, lo que estoy viendo aquí es que ya Alexandra Ocasio tiene el primer problema con un medio que medio la defendía ella, que celebró que era la más joven congresista allí, ya tiene un problema y segundo, estoy viendo que Whoopi Warburg le tomó tocar una decisión en este momento a favor de los que llevan más tiempo o de la nueva y tercero que no sé como que los veo divididos a ellos, ¿qué tú crees Carlos? Bueno, Alexandra Ocasio se ha convertido un problema para el Partido Demócrata le ha quitado el protagonismo a los de izquierda del Partido Demócrata particularmente a Bernie Sanders aunque Bernie Sanders dice que no es demócrata pero él es el candidato a ser candidato demócrata a veces pero eso es número uno número dos ¿qué quiere decir también entonces la lo que le ha dicho la señora Whoopi Warburg a Alexandra lo que le ha dicho es no le hagas caño a los otros candidatos y esto se debe a una cosa que Alexandra dijo que iba a hacer campaña contra de aquellos que no tenían sus posiciones de izquierda que no apoyaban sus posiciones bien de izquierda no voy a llamar no la estoy llamando de extrema izquierda pero bien de izquierda en otras palabras aquellos que no piensan como yo si los demócratas light los demócratas light ella no le gusta le iba a hacer campaña en contra y eso ha generado una lucha de la cual este comentario del artista esta de Whoopi Warburg es parte pero vean acá también muchísimas otras personas la han criticado por eso ¿por qué? porque tú no criticas a tu gente claro o sea lo que estás diciendo es deja de estar haciéndote pop haciéndote pop encima de de tu gente es como en Puerto Rico sería no es como es no escupa el agua para después beber una cosa de esas correcta correcto exacto o sea pero pero mira aquí la situación que hay de lo que se habla es de que el partido demócrata no puede ser un partido de izquierda abiertamente de mucha izquierda tiene que ser centro tiene que tirar un poquito más hacia el centro y un poco más y considerando que hay gente de derecha que no está contento con Trump mientras más centro derecha sea mejor para quitarle votas a Trump correcto y eso es lo que está aterrando a los demócratas de que no quieren de que Alejandra Ocasio se convierta en otro Bernie Sanders claro pero mucho más simpática mucho más agradable porque déjame decirte es encantadora tú la ves la escuchas hablar y tú dices wow que cosa maravillosa esta muchacha Carlos para mí yo te confieso yo no soy admirador de ella en nada yo no soy admirador de ella en nada pero tengo que decirte que en este momento ella ha superado a Bernie Sanders y por qué te digo que ella ha superado a Bernie Sanders porque siendo ella la nueva la que viene del Bronx la que la que nadie conocía la 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 que va más al lado izquierdo ella ha tenido los pantalones o la falda de enfrentarse a medio mundo en el Congreso o sea hay que darle crédito hay que darle crédito de eso la congresista más joven sí ahora mismo en el Congreso mira toda esta cosa y encima oye como si eso todo no fuera encima es puertorriqueña sí puertorriqueña encantadora tiene sí 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 hay que decir así es una es una Carmen Yulín más joven sí sí y tiene carisma va la entrevista a todo el mundo habla inglés habla español o sea le llega al totalidad de la audiencia se tiene en pánico los otros congresistas porque uno de los comentarios que hizo uno de los que la estaba criticando dijo que ella sale de su oficina y fuera de la oficina hay tres o cuatro periodistas que la van a seguir sí 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 es como el New Kid on the Block es la nueva niña en el barrio todo el mundo está pendiente a la nueva niña en el barrio tú sabes con quién la voy a la comparo por esa atracción que tiene no por más nada sí con Beto O'Rourke con el de Texas el que compitió contra Ted Cruz la misma atracción yo cuando escuché a Beto O'Rourke en la hablar porque Ted Cruz no quiso debatir con él lo cual fue le vino bien a Ted Cruz no debatir porque le hubieran dado una paliza pues cuando yo lo escuché hablar me impresionó definitivamente la manera que se expresa y además la simpatía que puede generar igual que puede generar Alexander O'Rourke y entonces lo otro interesante de todo esto es que Doña Nidia Velázquez se declaró de que ella es la persona que está aconsejando Alejandra a volver al revir y se va a convertir o quiere convertirse en la que más o menos le lleve la carrera política a la manager la manager se quiere retirar y quedarse con un contratito no todavía mejor que eso Carlos ponme al día porque porque esta joven se va a convertir en lo que ha sido Nidia Nidia Velázquez hasta ahora en la puertorriqueña que representa a todos los puertorriqueños y eso Nidia Velázquez no puede dejar que se le vaya porque ella se ha vendido así los demócratas la han vendido así bueno pero pero ahora una pregunta que te hago nos ha servido eso bueno le ha servido muy bien a ella si ella si se ha vendido como puertorriqueña y o sea Nidia Velázquez me refiero porque mientras tanto hoy en día en Puerto Rico los asesinatos están arriba hay controversias allí el FBI entrevista los federales investigan a todos los políticos en Puerto Rico pero el congreso no saca la cara por Puerto Rico ya tenemos un congreso demócrata que son los amigos de Puerto Rico los que el gobernador Ricardo Rosselló le hizo la campaña y todavía ninguno de ellos ha trabajado con 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 Puerto Rico bueno déjalo mira hay 60 nuevos deja que que por lo menos los que se fueron de vacaciones que calienten la silla no 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 los que se fueron de vacaciones y que vuelvan que deshagan las maletas y y darle chance ok ese chance con tu experiencia cuánto debe ser esa oportunidad cuánto un mes dos meses no no la pongas así pero Carlos tú sabes que tú eres el maestro en esos temas de de cómo se mueve la política pública en Washington porque has tenido más experiencia que yo en esos mundos mira qué te parece 25 mil dólares para los nuevos para ayudarlos en su campañita próxima y 50 mil para los que llevan un tiempo y 100 mil para los que ya están establecidos y así el de momento en el oído puede retumbar el nombre Puerto Rico así de momento es que si no si no nos retumba si no nos retumba tienen tú te acuerdas tú te acuerdas cuando éramos muchachos que cogíamos un cartón y lo poníamos con un cartucho y entonces gritábamos por ahí para que se proyectara lo que uno gritaba pues mira eso hay que hacerlo en el Congreso pero con billetes qué pena ¿verdad Carlos? claro pero así es la vida mira Carlos tú sabes por qué yo te digo yo siempre he admirado al gobierno federal a la Fiscalía Federal en Puerto Rico porque ellos investigan y hacen todo eso y después que llegué a Miami y me di cuenta que Odebrecht la compañía más corrupta de Latinoamérica es quien remodele el aeropuerto aquí en Miami es quien hace las autopistas en Miami pero los federales no tienen la valentía en Estados Unidos que tienen en Puerto Rico en un lugar donde no existen congresistas ni senadores aquí todo el mundo hace lo que le dé la gana y el pobre Puerto Rico tiene que dejar que todo el mundo haga con él lo que le dé la gana bueno eso lo escogimos nosotros no yo no lo escogimos nosotros porque digo tú yo a lo mejor me equivoco en la historia pero en el 1898 entró alguien allí entraron los americanos y en el 1952 le dieron la constitución pero yo no esa constitución fue por el voto del pueblo o fue así puesta el ELA no 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 la constitución de la ELA fue de una convención constituyente la cual la presidió don Antonio Fenoji Cern el doctor Fenoji Cern y después fue a votación se votó se votó creo que fue más de un 70% o sea que el pueblo la escogió pues tiene razón Carlos tiene razón que eso fue lo que escogimos eso es lo que nosotros escogimos Ray tiene razón porque lo que es la estabilidad no queríamos la independencia pues eso fue lo que escogimos ahora para salirnos de eso pues es como cuando tú hay un hoyo profundo sí hay dos opciones o el hoyo profundo y tratar de salir o o JetBlue y Southwest tú acabas de decir cuál es la alternativa de los puertorriqueños montarse en un avión y salir oye la semana hace dos semanas el 22 yo tenía cita con el internista mío pero me hicieron una hice también una cita y el único día que me podía ver el dentista para sacarme una muela me estaba doliendo muchísimo y me la tenían que sacar pues era a la misma hora pues llame a la oficina del internista y le digo yo mira quisiera cambiarla para más tarde esta tarde hoy o para cualquier otro día conveniencia el doctor y me dice es que hoy es el último día que el doctor va a ver pacientes digo qué pasa se va de vacaciones se va de vacaciones y me dijo no 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 se va de puerto rico no Carlos o sea a ese nivel el internista mío es que está está grave está grave la cosa Carlos y entonces la situación está verdaderamente sumamente seria y entonces con la situación esta de las matanzas que hay al estilo Wild West que hubo aquí hoy hubo una ayer hubo otra si hoy hubo una en uno de los pueblos de la isla antes de ayer ayer hubo otra antes de ayer hubo otra pero estamos hablando matanzas donde viene una persona a pleno día a plena luz del día pa 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 matan a ellos qué es lo que hay detrás de esto guerra de guerra de droga hay un hay un periodista sí hay un periodista que ha hecho una entrevista maravillosa y ahora que se va a dar unas funciones de hamilton él vino a entrevistar y en su en el programa que yo lo vi dice mire yo escogí el tema más caliente de puerto rico que es el crimen y entrevista al jefe del fbi en puerto rico y le dice al jefe del fbi pregunta qué por ciento diría usted que estas matanzas tienen que ver con droga el jefe del fbi que ya lleva aquí varios años le dice que casi el cien por ciento si no el cien por ciento al día de hoy llevamos veintidiocho asesinados por droga por droga y quién es que guarda las fronteras de puerto rico para que no entren las drogas el border patrol el gobierno federal y por qué no evitan de que entren las drogas a puerto rico claro entonces quiere decir que el problema de las drogas en puerto rico le compete al border patrol que es el responsable border patrol y al de y a todas las agencias homeland security y todo esto correcto pero como nosotros no tenemos no no si no no tenemos no tenemos quien pelee no no contamos ni para ni para banca en este gobierno ni en otros americanos pues entonces somos los últimos si algo sobra pues mira hasta el puerto rico creo que en el programa de anoche yo te dije una de las de los datos que dio a que dio uno de los federales en puerto rico aquí se identifican de cada cuatro barcos que se sabe que vienen con drogas solamente tenemos a manera de detener a uno de cada cuatro aunque sabemos que los otros cuatro tienen drogas y esto es de los que sabemos que tienen drogas otras palabras se cuelda el 75% de todas las drogas que salen para puerto que que pena esto que mal la droga y nadie le importa eso bueno por lo menos a nivel federal yo no veo que le importe yo lo veo yo lo veo como si porque lo que el FBI y los federales están constantemente tratando de aguantar esto pero los que se supone que lo aguanten antes de entrar eso están prácticamente sin recursos el COSCAR no tiene recursos no pueden aguantar la pesca mayor la pesca mayor está entrando por todas las ciudades de Puerto Rico las ciudades de costera yo expliqué ayer lo que era pesca mayor si si los los faldos de droga los faldos de droga si los los pescadores bonafide los que pescan pescados llaman pesca mayor a los faldos de droga que los barcos dejan en las costas de Puerto Rico así es bueno Carlos quiero quiero tocar una noticia estoy estoy buscándola aquí para para presentarla esta noticia yo sé que te va a tomar un par de minutos analizarla y voy a cambiar un poco voy a cambiar el audio para que puedas escuchar el te voy a dar te voy a dar el audio de mi consola para que puedas escuchar en este momento el reportaje el reportaje lo lo presenta la DW de Alemania vamos vamos a vamos a vamos a vamos a a ponerte un momento el micrófono para que el audio para que puedas escucharlo vamos a ver el reportaje en este momento y aquí lo lo tenemos para todos ha ganado numerosos premios por sus exhaustivos reportajes muchos sobre los Estados Unidos una de sus historias habla de Gail Gladys Relotzius ha ganado numerosos premios por sus exhaustivos reportajes muchos sobre los Estados Unidos una de sus historias habla de Gail Gladys una mujer de Missouri que viajaba por el país como testigo de ejecuciones otra versa sobre una milicia que vigilaba la frontera en Arizona tras las sospechas de un compañero Relotzius admitió que muchos de los detalles de estas piezas se los había inventado fue muy osado mantenía al semanario al corriente de su trabajo llamaba a sus editores y les contaba lo que no había podido conseguir hacía a todos partícipes de sus viajes y sus investigaciones y así creó una imagen falsa que nos impidió detectar patrones de fraude el diario Der Spiegel se precia de hacer un periodismo íntegro y duro de contrastar el escándalo despierta ahora serias cuestiones morales el problema no acaba en Der Spiegel el diario Suddeutsche Zeitung también ha revelado que el periodista falsificó parte de entrevistas se trata de un caso aislado en Alemania se hace periodismo de calidad pero este caso aislado no se debería haber producido es un desastre tenemos que ser tajantes y dejar claro que en nuestro gremio también se cometen errores y también puede haber delincuentes este caso no es diferente pero hay que ser consecuentes y esclarecer lo sucedido mientras la prensa en Alemania reflexiona con preocupación sobre cómo evitar que se repitan fraudes como este hay quien lo califica todo de fake news los políticos de la ultraderechista alternativa para Alemania no han tardado en descalificar a Der Spiegel arguyendo que ha sido injustamente crítico con la derecha puede que el fraude de Klaas Relotius sea un caso aislado pero probablemente alimentará el escepticismo de aquellos que ya estaban convencidos de que la prensa tradicional no dice la verdad bueno ahí ustedes escucharon el 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 reporte voy a regresar con con Carlos con Carlos Chardón en este momento para aquí estoy voy a regresar con Carlos Chardón voy a poner de nuevo nuestro nuestro micrófono para que no pueda si aquí estoy ya estoy ya estoy poniendo a Carlos Chardón Carlos ahora me escucha verdad si ahora te escucho ok Carlos no sé si pudiste escuchar bien el reportaje si ya yo conocía ese reportaje ok el periodista escribió historia y en la historia puso cosas inventadas en un y los medios ellos lo ponían y como un bueno no sé un tremendo periodista y al final resultó no que no sé si todo era fake news pero muchas de la información que ponía en sus noticias eran fake news y casi todas iban en en contra de la derecha tu análisis mira esto es una cosa que se da mucho más a menudo de lo que uno cree en este caso el mecanismo fue sumamente interesante este periodista pues lograba conseguía datos sumamente exactos sobre una situación y podía decir a las ocho de la mañana cuando abrió el negocio de las puertas en tal y tal día pues entonces ahí fue donde comenzó todo esto que voy a contar y qué es lo que pasa estos artículos los editores sobre todo en The Spiegel tienen hay una persona que revisa los artículos para asegurarse de que son exactos y cuando se encontraban con estos datos tan exactos y ellos podían llamar a ese negocio y ese negocio les decía sí, sí nosotros abrimos ese día a las ocho de la mañana y estaban presentes lo que sí lo que decía el artículo pues mira ahí ya entonces esa persona decía pues mira este artículo está correcto lo que pasa que es que lo que no estaba correcto era lo que este hombre se inventaba más adelante claro o sea lo que él decía que dijeron qué bárbaro Carlos pero mira lo inteligente que era el resultado es que cada vez en las varias veces que investigaron artículos de él pues mira pasaban el sedazo y esto es una de las cosas que sucede ¿por qué? porque no hay mecanismo hoy en día de un periodista que está vamos a decir que está en Bulgaria que trabaja para un periodista en Alemania dice tal y tal y tal cosa y esto pasó aquí 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 y entonces cuando son noticias entonces de cierto interés pues mira se las pueden inventar porque no hay quien las revisa y esto es lo que ha pasado aquí ahora eso pasa también a otros niveles porque yo te aseguro no te lo puedo asegurar no no me corrijo si de haber sido noticias que afectaban el centro alemán o el centro izquierda la coalición de la señora Merkel y eran negativas yo te aseguro que lo hubieran encontrado antes antes porque espérate la presión que lo hubiera claro mucha gente se hizo de la vista larga porque estaba tocando la música que ellos querían oír precisamente tócame la música que yo quiero escuchar y yo te dejo que bailes con quien tú quieras y eso es lo que sucedió en este caso de bueno no importa no importa lo importante de de esto que tenemos que del periódico pues mira cayó en la redada de hecho yo invito a todo el mundo a que escuche a que vea en la página de facebook de MRC latino MRC latino que vea mi nueva columna que hice y hay algo interesante carlos la periodista de telemundo lori montenegro la noche del mensaje de donald trump dijo en pantalla una periodista no nueva veterana dijo en pantalla que el presidente trump había dicho en su discurso que los niños y mujeres que entran por las fronteras son criminales eso dijo y yo por supuesto agarré ese pedazo de audio y puse de video y puse lo que donald trump dijo que fue que el año pasado que el mes pasado entraron 20.000 niños y que las estadísticas que ellos tienen es que una de cada tres mujeres sufre abuso sexual en la frontera cosa que yo no sé si es cierto o no pero eso fue lo que dijo no dijo que los niños eran criminales cuando yo vi la conferencia de prensa cuando donald trump habló de la frontera en méxico yo entendí que donald trump estaba diciendo que por ahí entran criminales violadores todo eso pero los medios dijeron que trump había dicho que los mexicanos eran violadores y hasta hoy día carlos hoy 11 de noviembre de enero del 2019 la gente sigue repitiendo que donald trump dijo que los que los mexicanos son unos violadores entonces por qué porque alguien en la prensa dijo esto fue así y es bien peligroso eso de verdad porque no estoy diciendo que donald trump ame a los mexicanos yo creo que no ama a los mexicanos pero 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 tampoco este no sé este ese tipo de cosas pasa y tan reciente como en ese reportaje de telemundo pues yo lo reporto que pasó y uno dice cómo uno puede trabajar con eso carlos porque los propios dueños de medios no no les importa hay que felicitar estos medios no 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 espérate espérate los propios dueños de medios no es que no les importe es que esa es su línea editorial sí porque fíjate algo hay que reconocer de estos periódicos alemanes aunque tarde tomaron acción segundo algo hay que reconocer de cnn cuando a cnn se le hace una acusación de alguna intervención antiética de un periodista cnn ha despedido productores y ha despedido periodistas correcto eso a nadie puede decir digan lo que digan de cnn nadie puede decir que cnn no ha actuado prudentemente cuando le presentan pruebas de alguna situación de un periodista pero pero en los medios hispanos no hay ética ni de los dueños ni de los periodistas sigue será no sé por qué será no sé vamos a ver bueno carlos ya se nos ha acabado el tiempo así que que tengas un excelente fin de semana y el lunes volveremos nuevamente a analizar más noticias como no oye que día tú dijiste que era hoy la fecha de hoy espérate hoy es enero 11 del 2019 tal día como hoy nació Eugenio María de Hostos oh explícanos quien que para los que no saben Eugenio María de Hostos si fue un filósofo político puertorriqueño exiliado la inmensa mayor mayor para la inmensa parte de su vida por España que fue el que uno de los organizadores del sistema educativo de Chile fue el que llevó la campaña para hacer el ferrocarril que cruzara los Andes y los Andes son la segunda cadena más alta de montañas del mundo de Chile Argentina fue el fundador del sistema educativo dominicano él volvió a Puerto Rico cuando los americanos llegaron llegaron a Puerto Rico pidió que se le diera la independencia a Puerto Rico no le hicieron caso se estableció otra vez en Mayagüez que era donde él había nacido una ciudad al oeste de Puerto Rico hasta que los políticos puertorriqueños le hicieron la vida imposible y tuvo que volverse a Santo Domingo donde allí en la República Dominicana donde está su cuerpo allí enterrado y donde se le recuerda también como una persona que aportó mucho más que en Puerto Rico y de hecho la inmensa mayoría de los miembros de los gabinetes más positivos 20 años después de la llegada de los americanos a Puerto Rico de de mil novecientos a vamos a decir de mil ochocientos noventa y cinco mil novecientos veinte en la República Dominicana la inmensa mayoría de los miembros de los gabinetes que se comportaron adecuadamente eran alumnos de Hostos que bien y en Puerto Rico lo acusaban de americanista porque Hostos insistía de que el idioma de Estados Unidos se iba a convertir el idioma universal así que le exigía a todos los estudiantes de su escuela normal en Santo Domingo que aprendieran inglés cosas que los puertorriqueños siempre han resentido bueno pues recordamos a Hostos recordamos a Hostos de verdad como un un gran prócer puertorriqueño y en otros lugares también como dices en Chile se les recuerda también como alguien que hizo una gran aportación definitivamente así es muchas gracias a Carlos Chardón y tremenda tremenda nota para finalizar el segmento muy adecuada que tengas un buen fin de semana claro que sí buenas noches ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News bueno señoras y señores usted 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 le hago una pregunta a usted usted tiene un plan de retiro cuando cuando tú te retires y ya no quieras trabajar más de qué vas a vivir no tiene ok llámanos 305 900 4541 también te ayudamos a consolidar tus deudas también te ofrecemos seguros de incapacidad en vida protección de enfermedades graves plan de ahorro con buen rendimiento protección financiera y muchas cosas más no pierdas tu vida por no estar asegurado llámanos Cruz Santiago y Asociados 305 900 4541